De vuelta con mucho más y extraídos de la cuenta arroba BTV Piso Canal 8, hoy volvió a ser un día no laboral en territorio venezolano. Las comisiones de trabajo en la planta hidroeléctrica en el Guri están entre comillas buscando una solución a la crisis eléctrica, cuando la verdad es que todo, Pedro, lo que allí sucede es provocado por la desidia de un desgobierno. Esta es la realidad. Ahí está. Ahí estamos viendo la cuenta de BTV-Bajo Canal 8. Ante magnitud de los ataques terroristas al sistema eléctrico nacional, el gobierno del presidente Arroba Nicolás Maduro decidió prorrogar la suspensión de actividades laborales y escolares durante este miércoles 27 de marzo. Trabajadores de CorpoElect trabajan sin descanso para recuperar servicio afectado en patio de transmisión de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri. Allí en esa pantalla estamos viendo a Delcy Rodríguez en compañía de... Este es Nicolásito, ¿no? Sí, y en compañía de trabajadores... Está gordito Nicolásito. Bueno, la buena vida, hermana. En compañía de más de trabajadores de la central hidroeléctrica. Ahora yo me pregunto si Delcy está allí porque aún todavía muchas de las localidades en Venezuela están a oscura, están en tinieblas. Esto es puro parapeto, Pedro. Es que sin duda alguna. ¿Tú de verdad crees que ellos están ahí buscando una solución y que CorpoElect está trabajando sin descanso para recuperar el servicio eléctrico? ¿Tú realmente crees que ellos están trabajando? No lo puedo creer cuando sé que más adelante va a suceder una realidad que no se puede tapar con un dedo. Mira como ellos titulan los diferentes posts que colocan en sus redes sociales. Ante la magnitud de los ataques terroristas al sistema eléctrico nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió prorrogar la suspensión de actividades laborales y escolares durante este miércoles 27 de marzo. O sea, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho pelagatos buscándole la solución. Esa es la cuadrilla. Ninguno tiene un uniforme de nada, o sea, ninguno está como trabajador de CorpoElect. Esto es puro, pura payasada. Claro, es que aquí es donde vamos. Esos son los que están trabajando sin descansar. Aquí es donde vamos. Una cuadrilla de ocho personas no uniformadas claramente se puede ver en las fotografías. Y lo peor aún es que donde cualquiera de esos que está allí en esa fotografía, estoy segura que no es ingeniero eléctrico. Pero es que ni siquiera tienen lo básico, un uniforme de seguridad, los zapatos. Las botas, el casco. Y además unas maquinarias que extraoficialmente se dice que tienen problemas internos. O sea, ya no es algo que se pueda acomodar así de fácil, que le ponemos un pañito de agua tibia y lo solucionamos. Parece que el problema es mucho más complejo. ¿Será que para esto fue que trajeron a los rusos? Habría que pensar y que analizar. Porque en clara comunicación con el pueblo, les podemos decir que el esbirro de Jorge Rodríguez dijo a través de un audio los motivos por los cuales hoy a las cinco de la mañana Venezuela amanecía una vez más sin luz. Y bueno, sin duda alguna, este desgobierno es pura excusa. Es decir que en tiempo récord, ayer día martes, ya una gran cantidad del territorio nacional había podido registrar del servicio de energía eléctrica. Hoy, a las cinco y cero cuatro de la mañana, debido a que todavía no hemos podido poner en funcionamiento los equipos dañados por el ataque terrorista, se suscitó una falla en una línea que generó inestabilidad en el sistema y pérdida de carga en una parte del territorio nacional. Estamos en este momento investigando las razones de esa falla, pero de inmediato continuamos con el trabajo en las dos días. Exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué estás investigando? Este es un supuesto ataque y Nicolás Maduro el otro día en Cadena Nacional no hizo una explicación al estilo Disney Channel. Total. ¿Cómo fue el ataque al Guri y cómo los americanos? Además con supuestas pruebas. Ajá. Además con los planos. Que vino con Ití, que llegó y entonces por Barquisimeto se metió. Bueno, es que esto a mí me llama profundamente la atención, porque mientras Delsi y Jorge dicen que es un ataque cibernético y electromagnético, porque además habría que ver cuál es el significado del cibernético y el electromagnético, porque deben de ser dos cosas totalmente distintas. En algún momento alguien habló de un ovni, en algún momento se habló de un dron, en algún momento alguien habló de un papagayo, entonces quisiera saber cuál es la verdad absoluta de todo esto. María Corina Machado enfrenta la realidad de vivir en Venezuela en plena entrevista con el portal 2001.online.pierlaenergíaeléctrica en dicho encuentro con la prensa. ¿Cómo has hecho para mantenerte entonces fiel a lo que tú consideras, sabiendo que no siempre eso se va a traducir en un apoyo por lo menos inmediato? Fíjate, se fue la luz, deberíamos seguir, se fue la luz, o sea, se acaba de ir la luz. No interrumpamos, Adriana, porque es que esto es Venezuela y la respuesta es una sola, la respuesta es la verdad, hay que hablar con la verdad. Mira, eso me lo enseñó mi papá de muy chiquita y me lo dijo, eso significa que a veces vas a tomar la ruta más dura y que te van a criticar, te van a atacar, te van a perseguir. Imagínate, yo ni me imaginaba jamás que podíamos estar en una lucha como esta contra un régimen criminal. Se refería a las decisiones de mi vida con mis amigos, con mis relaciones afectivas. Y cada vez que yo he enfrentado, ¿sabes?, un dilema ético, una decisión difícil, yo pienso, ajá, ¿qué esperen? Increíble, ¿no?, estando en un medio de comunicación y se fue la luz. Bueno, que además para el desgobierno podría ser una excusa como, por ejemplo, no pagaron la cuenta o sencillamente le dieron al interruptor y, bueno, así justificaron una falla de luz. Sin embargo, bueno, sabemos que el bloque de armas, el 2001, pues sin duda alguna debe tener algún tipo de planta. Pero en ese momento, mientras se desarrollaba la entrevista, falló la luz. Entonces, claramente vemos a una María Corina aplomada que dice la verdad y que hoy más que nunca quiere que el venezolano esté informado. Y creo que esa es la función de los medios de comunicación y además de los gobernantes que están a favor del bien. Como por supuesto lo está haciendo en este momento la cuenta de FTV Miami en Instagram que nos trae el momento cuando Fabiana Rosales de Guaidó manifestaba lo que sucedía en el Palacio de Miraflores. Creo que es momento que le presten atención a este discurso. Hoy en los fines están muy bien. Que cada día que pasa, los que están en Miraflores le ponen el costo más alto a los venezolanos. Y que nos dejan morir. Nos están dejando morir. Nos están masacrando. No les importa absolutamente nada más que proteger sus intereses personales y continuar con la violencia. Hoy en Venezuela hay grupos de terrorismo que habitan campantemente con nuestro país. Hoy en Venezuela el narcoestado es quien gobierna. Hoy en Venezuela ustedes se han puesto del lado de mí. Sabemos que aquellos que hoy ejercen la violencia extrema son muy pocos. y que el mundo entero está dispuesto a ayudar para que Venezuela salga de un poco y cuida en la vida. Yo les quiero dar las gracias a Dios por estar aquí. Porque solamente Dios ha permitido que esto pase. Y a ustedes. Mis más sinceras gracias. En nombre de todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela sueña y anhelan. No nos vamos a detener hasta conquistar la libertad, la democracia. Pero tampoco vamos a permitir que siga notando nuestra gente. Porque hoy quienes asesinan, hoy quienes disparan, hoy quienes quieren acabar con el pueblo de Venezuela están en una oficina en Miraflor. A propósito de este enlace, la primera dama estará con nosotros este viernes en el programa de Carla Angula. Sí, vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda allí. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más. ¡Gracias!